Hola, bueno, ya tú me conoces a mí, yo soy su abogado, Joe Fernández de Fernández Fernández, Fernández Azuzzi. Estamos abiertos a 24 horas del día, 24 horas de la noche, 24 horas de la madrugada, hora peninsular y hora de marejeo. Estamos aquí en Brescia. Estamos en Brescia, una ciudad grande que está más grande que la United States. Yo estaba pensando que mi abuelita y mi abuelita eran cubanos, pero no, mi abuelita era de Brescia, porque Brescia es una ciudad que te desprecia a los clientes y yo no quería mi abuelita. Ahora vamos a forzar la ley, estamos trabajando, yo acabé de comprar este crucero, yo estoy aquí, esto es mío todo. Y también quiero decirle a ustedes que aquí está el señor Iván Perrera, él se embarcó conmigo, sí, embarcado está, se embarcó conmigo en ese barco, yo no lo he visto a él, pero él está borrachándose right there, abajo, downstairs. Lo que quería decir, Carlucho, yo sé que ahora yo estoy fuera, estoy en vacaciones en este crucero que yo compré, he comprado también canal de televisión, yo soy accionista first. Y también quiero decirte que estoy preocupado porque mi oficina está cerrada. Aquí el problema con the connections, con the signal, yo necesito que tú me de una mamada a mi oficina, porque yo no sé cuánta gente me está mamando right now. Y yo sé que tú eres un buen mamador porque tú hablas con la gente, tiene la boca grande. Y si tú tienes un poquito de envidia, mira, al que le gusta el puerco le dan tres masas, ¿ok? So, listen to me, yo estoy aquí también hablando y trabajando con varias personas que son bugados como yo. Y yo te voy a decir en unos momentos, te voy a mandar un video de esa gente que también quiere mamarte y quiere estar también, estar en el programa de nosotros y quiere también comprar un espacio y quiere hacer un show de bugados. Ellos son bugados de Pataluña, un lugar que está muy lejos right now ahora de aquí. Pataluña es un lugar donde hay unas patas de puerco y yo sé, whatever. Entonces yo te voy a llamar, te voy a mamar en un ratito, ¿ok? Bye.